Hola, que tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, Julián López del Juli continua bajo observación en la UCI de la clínica Quirón del Sagrado Corazón de Sevilla, una vez que los médicos procedieron en la noche del sábado a intervenirle de nuevo debido a un sangrado preocupante en la misma herida del cuadriceps femoral que le produjo la cornada del toro evanista de cortes en la tarde del viernes en la maestranza. Según el parte emitido a Medoya mañana de este domingo, el Juli se recupera satisfactoriamente una vez solucionados los problemas que surgieron en la herida y aunque permanece en la UCI la evolución es buena aunque permanecerá en cuidados intensivos a los largo de este día. Las próximas horas serán determinantes para conocer en qué momento puede ser trasladado de nuevo a planta. Alrededor del torero se encuentran su esposa Rosario Domecq, su padre Julián y miembros de su cuadrilla. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, es actualidad. Con más noticias.